Hola, me llamo Jessica. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Bella. Mucho gusto. Igualmente. Tú es la nueva chica, ¿sí? Sí. ¿Te gustaría mostrar mi alrededor? Claro que sí. ¿Qué gustas? Yo también. ¿De dónde eres tú? Soy de Arizona. Tú eres muy blanco. Sí. ¿Quién es esta? Él es Eduardo. Él es muy guapo y fuerte. Pero, muy guapo. Sí. Tú es muy rápido y fuerte. Tú es mucho frío. Nunca comer ni beber nada. ¿Cuántos años tienes? 72. Yo sé lo que eres. Diablo, Bella. Diablo. Fala Mart. ¿De veras? Yo bebo sangre. ¡Ay, caramba! ¡No, estúpido! ¡Soy un vampiro! ¡Oh! ¡Oh! ¡Muajajajajaja! ¡Muajajajaja! ¡Me gusta parkour! ¡Woo! ¡Estoy aburrido! ¡Estoy aburrido y gracioso! ¡Ven conmigo! ¡Ven conmigo! ¡Ven conmigo! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Es buen tiempo, ¿no? ¡Sí! ¡Es muy caliente! ¡Y hace sol! No me gusta frío Mi bigote es más grande que tu bigote Mi bigote es más pequeño y lindo Mi bigote es mejores Tu es muy lindo Oh tu es muy guapo Mi amor 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 Mi amor